Ya toca despedirse Llega el final Os voy a llevar en mi corazón para siempre De la serie que ha marcado la historia de la televisión Lo único que quiero es que me sigas eligiendo cada día de tu vida Amar es para siempre Penúltimo capítulo Esta tarde en Antena 3 Y esta noche a las 11 menos cuarto El amor mueve el mundo Vive una noche inolvidable con el capítulo final Y los momentos más emocionantes de la serie con sus protagonistas En Hasta Siempre Amar Esta noche en Antena 3